Hola cracks, mi nombre es Donato y sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Cracks, el día de hoy verán como consigo el nuevo Dino que hay en Free Fire O mejor dicho, la nueva skin de Dino que está en Free Fire Y luego de eso me saco una partida con un final de locos Yo creo que ese final te va a poner los pelos de punta Porque es que realmente está impactante Una vez dicho eso, espero que dejes tu pedazo de like En el caso de que este video te guste Y te suscribas si aún no lo has hecho Ayer llegamos a los 13,5 millones Así que de verdad, muchas gracias crack Ahora sí, que empiece lo bueno No sé cómo funcione esto, pero ojalá, ojalá, ojalá que si me deje A ver, ah ya me invitaron, se cancela todo, aquí Vamos otra vez, creo que debo escoger como mi deseo Por decirlo así, mi deseo es tener este Y ya, solo esto Ah ya ¿Qué? ¿Y ya lo conseguí, loco? ¿Tan fácil, loco? ¡Chamo! No me costó nada O sea, mil y pico de diamantes Pero pensé que iba a ser más difícil Ah, bueno Qué bueno que no me hicieron gastar 200 mil diamantes Ok cracks Estamos aquí en una partidita Y el día de hoy vamos a probar el nuevo dino Que es este que está aquí Que se le ve Que se le ve el esqueleto Crack, se le ve el esqueletón Y creo que hay En mi escuadra Tres dinos Uno que es igual a mí Y otro Que es el dinocornio Si no me equivoco Así que Pendiente pero caliente Que prácticamente es una escuadra de dinos O un trío de dinos Y viene gente para acá Una escuadra Así que pendiente pero caliente A ver si me permiten agarrar La escopeta nueva que está aquí Es un peligro Es un peligro La agarré Cayó un tipo aquí abajo A ver si lo puedo matar Ojo Zumbado Porque esto es un flancotirador Se viene Lo remato Hay gente arriba En esa casa No puedo hacer nada Debo meterme por aquí arriba A ver Ojo Vamos Vamos Lo que pasa es que Nos mataron a uno Chamo Nos mataron a un dino Loco Mira, mira, mira Mira Lo reventó hermano Que crack Que crack Yo si dije Escuché algo raro Vamos Queda otro Gente Este creo que fue El que mató A mi compadre Loco Te pasaste Loco Te pasaste por matar A mi amigo Y falta uno más Que no sé dónde anda Pero ya nos fastidiaron El trío De dinos Loco Igual Lo importante es que Dela Nos está viendo Desde el cielo De la gueto Y nos va a proteger Y nos va a guiar Para ganar Esta partida ¿Qué me vas a dar Crick? Ojo Se sorprendió Y una pistola curativa Decía Una pistola curativa ¿Qué? 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 Es un hacker ¿Verdad? ¿Dónde? ¿Dónde? Me estoy moviendo Para que no me dé Loco No puede ser Hermano Lo mataron Loco No era hacker No era hacker Dios Como les levanté La mira a esos Dos locos Y les juro Que había gente Por aquí Así que Así que atentos Porque andamos Bueno yo ando Sin paredes Y somos unos Dinos Demasiado Llamativos O sea Que sin paredes Nos meten El Uff Eso rimaba Pero no No es legal Está aquí arriba Pendiente Mataron 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 A uno Está aquí Atrás Vamos Loco Casi Me revienta Y a ver Que consigo Por aquí Grosa Hay más gente Aquí Loco WTF Fan Yo si Decía Escucho algo Raro Y cascote No está Muy cerca Que digamos Si había Un tipo Loco Ojo Cascote Está disparando Yo no veo Nada Ya lo vi Eso Fue Rápido Pendiente Porque puede salir Gente de aquí Porque todo lo que yo digo Ocure Ahora me mata Alguien de atrás Y ya me retiro Esto si que está feo Hay que irnos Loco Por arriba Hermanos Hay que irnos Porque aquí No hacemos nada Esto va a ser Un problema Un problema Mi Abogado Un problema Anf1 Un problema Un Europa Artur Un problema Un problema Loco Un problema Un problema Un problema Cuidado Acabo Un mercado Un problema Ojo que me muero solo Estamos vivos, loco No tengo más paredes, yo Y esta gente hay que bajarla de aquí Rápido, loco ¿Será que se asoma, loco? ¿O no hay nadie ahí? Yo no puedo dejar de moverme, si dejo de moverme siento que me van a matar ¿Qué? No tengo curas, loco ¡Vamos! ¡Loco! ¡Por querer rematarlo! ¡Por querer rematarlo! ¡Qué buena partida con el Dino, loco! ¡Qué buena partida con el Dino, chamo! ¡Wow! Por querer rematar a mi comba Le reventamos la cabeza ¡Wow! En la merry-go-round Even though I'm grown I know I'm still a child at the bone Cause I'm a merry-go-round Even though I'm on my own I'll always be a child at the bone